Hoy es 23 de marzo del 2022 y vamos a dar inicio a nuestra clase de Macroeconomía 3. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, se escucha, doctora. Muy bien, muchas gracias. Entonces, oigan, el lunes es el examen. El lunes 28 de marzo es el examen parcial. Va a ser diferente a nuestros exámenes quincenales. No va a ser de opción múltiple. Ustedes van a tener que desarrollar lo que se les pida. Van a tener hora y media para responderlo sin posibilidad de extensión de tiempo. Entonces, sí les voy a pedir que suban su evidencia a través del forms. Todo va a ser a través del forms. Van a tener que firmar también una declaratoria. Sin esa declaratoria, el examen no es válido. Entonces, asegúrense de tener el tiempo suficiente para subir su evidencia y subir la declaratoria. ¿Ok? ¿De qué se va a incluir en el examen? Lo que vimos hasta Ramsey. Ya no vamos a incluir generaciones traslapadas porque es un tema que todavía estamos desarrollando. Entonces, no tendría caso ponerles una parte de eso. Eso ya se... El modelo de generaciones traslapadas ya pudiera ser incorporado en sus exámenes quincenales. Pero eso hasta el 4 de abril es cuando tenemos otra vez exámenes quincenales. Porque si bien el día de la siguiente semana tocaba examen, decidimos moverlo. Bueno, respetar el horario ya establecido por escolar, que es el 28. Entonces, el miércoles 30 de marzo no hay examen quincenal hasta el 4 de abril. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué lo puse el 4? Más bien tendría que ser el 6 de abril, ¿verdad? Sí, tendría que ser el 6 de abril. O sea, recuerden que siempre tenemos los... Los miércoles son los exámenes. Entonces, sería hasta el 6 de abril el siguiente examen quincenal. El examen parcial es bien importante que, pues, procuren responderlo lo más detalladamente posible. No es suficiente solo con derivar si no hay una interpretación. ¿Ok? Es necesaria las dos. Derivan, obtienen alguna expresión matemática y tienen que explicar qué es eso de forma intuitiva. Si no, pues, la pregunta no está completa. Básicamente es desarrollar, establecer, de acuerdo a lo que se les pregunta en el problema, pero sí tienen que establecer bien la situación actual, la situación que va a suceder en el futuro, con el equilibrio, qué pasa en la dinámica de transición, explicando muy bien por qué nos movemos de punto a punto y, por ejemplo, la situación que va a suceder en el futuro. Y la evolución en el tiempo de las variables. ¿Cuáles variables? ¿Por qué se mueven? Y explicarlo, ¿verdad? No nada más poner las tendencias de las variables en el tiempo, sino también, pues, explicar, ¿no? Tener una intuición sobre eso. Y si hay alguna pregunta concreta que se les haga en el examen, pues, también responderlo. Entonces, no es un examen de opción múltiple. Es un examen en donde ustedes tienen que desarrollar y subir su evidencia en formato PDF. Entonces, les voy a dar a lo mucho unos 10 minutos para que puedan subir la evidencia. Si durante ese tiempo ustedes lo utilizan para seguir contestando el examen y no alcanzan a subirlo, no va a haber oportunidad de subirlo por otro medio. Solo 10 minutos para subirlo. Si ustedes se quieren pasar tiempo del examen para contestarlo y subirlo en un minuto, pues, a lo mejor tienen suerte y lo pueden hacer. Yo les recomiendo que no, porque entonces puede ser que algo suceda, no lo puedan subir, y no hay otra forma de entregar el examen más que esa mía. ¿Ok? No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta con respecto al examen. ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro modelo. Me voy a mover al pizarrón. ¿Ok? Y nos quedamos. Ah, bueno. Sí, resolvimos el problema en esto. Ahora ya resolvimos el problema en las familias utilizando una función de utilidad explícita de aversión relativa al riesgo constante, que no tiene que ver mucho con si hay o no incertidumbre. En este modelo, al igual que los que hemos visto hasta el momento, no hay incertidumbre. Pero entonces, ¿por qué hay una actitud al riesgo? No sé si alguien se acuerde y quisiera mencionarlo. Esto es importante porque, pues, es parte de nuestro... Es muy similar a lo que se planteaba en Ramsey. Entonces, no sé si alguien que ya esté estudiando, que esté repasando los conceptos, quisiera responder. A ver. ¿No? Bueno. Pues existe esa actitud al riesgo, ¿no? Tiene que ver con el parámetro theta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que tenemos una restricción presupuestaria que va a depender del valor presente del consumo en la vida de esta persona, que es cuando es joven y cuando es viejito. Solo son dos periodos en los que vive, a diferencia del modelo de Ramsey, que es las personas siempre están en el modelo, viven de forma infinita. Y ese flujo de consumo o ese valor presente de consumo tiene que ser igual al valor presente de sus ingresos. En este caso, solamente obtiene ingreso laboral y lo obtiene solamente cuando es joven, ¿verdad? Por eso es en T. En T más uno va a obtener un rendimiento por lo que ahorra, pero eso está en cierta forma reflejado aquí, ¿verdad? Al traerlo a valor presente, eso es lo que estaríamos diciendo con respecto al consumo en el siguiente periodo. Pero en el siguiente periodo no va a tener ningún ingreso. Por eso no tenemos aquí un ingreso adicional, sino es lo que él haya podido ahorrar cuando es joven. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, ¿todo bien? Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, es que si no, saben que pienso que a lo mejor se desconectó mi internet y yo estoy hablando y no hay nadie por allá. Pero bueno, muchas gracias. Como quiera, si no escuchan o algo, me avisan. Bueno, entonces llegamos a desarrollar las condiciones de primer orden con respecto al consumo cuando es joven, cuando es viejito y con respecto a la variable de coestado. Llegamos otra vez a nuestra ecuación de Euler que ya la habíamos derivado anteriormente y es básicamente que la utilidad marginal en cada periodo tiene que ser igual. Pero para que en el periodo 2, cuando es viejito, sea igual a la utilidad marginal cuando es joven, pues hay que descontar, ¿verdad? ¿De qué va a depender que quieras ahorrar más o que quieras dejar, o que quieras aumentar tu consumo en el futuro? Bueno, pues eso va a depender de la tasa de interés y la tasa de descuento. Que esa tasa de descuento vimos que no puede tomar valores negativos muy, muy altos. O sea, no puede ser menor a menos uno. O sea, no puede ser menos dos, no puede ser menos tres, porque entonces la utilidad en el futuro o la utilidad cuando es viejito es negativa, cosa que no se desea, ¿no? Quieres tener una utilidad o quieres ponderar tu utilidad de forma positiva en todos los periodos que vivas. Muy bien. Lo que hicimos aquí fue un despeje de forma tal que tenemos una expresión para el consumo cuando es viejito, pero en términos del consumo 1. ¿Cómo le hacemos para deshacernos de este C2 y que entonces todo nos quede en términos del consumo cuando es joven? Bueno, pues lo sustituimos en nuestra restricción presupuestaria y entonces ya tenemos esta que es de aquí. En lugar de C2, T más 1, vamos a sustituir toda la expresión. 1 más RT más 1 entre 1 más rho, todo elevado a la 1 sobre teta. Mira, se para un poquito de este. ¿Ok? Multiplicado por el C1 de esta expresión y nos faltaba el 1 más RT más 1 de la expresión de la restricción presupuestaria. Despejamos para C1 porque todo lo demás, esto es el ingreso laboral, esta es la tasa de interés, la tasa de subjetiva, la tasa de interés, el parámetro teta. Entonces, todo lo demás es independiente. La única variable endógena que tenemos en esta expresión es el consumo cuando es joven. Entonces, simplemente despejamos para C1. Aquí hay que juntar 1 más RT más 1 porque está aquí y está acá, nada más que uno tiene signo, bueno, tiene un exponente 1 sobre teta y el otro tiene exponente menos 1, para ponerlo al mismo en el numerador. Sacamos el factor común y entonces nos queda esta expresión. Y después seguimos simplificando nuestra expresión y terminamos con esta expresión para el consumo de los cofones. Y ahí nos quedamos. Doctora, sí. Me preguntaba si los demás pueden ver la pantalla. Sí lo pueden ver. Sí, creo que se trabó la pantalla, doctora. Ah, bueno, déjenme lo vuelvo a compartir. Sí, qué bueno que me dicen. Porque yo sí veo que está así como que subrayada en rojo que me indica que se está compartiendo, pero no sé si en algún momento se eliminó esa opción. Un momentito. ¿Ahora sí la ven? Sí, ahora sí. Ya se puede ver. Muy bien. Pero bueno, lo que estábamos haciendo era solamente comparar lo que ya hicimos, ¿verdad? cómo fue que llegamos a tener esta expresión del consumo de los jóvenes. ¿Sí? Fíjense que esta la voy a subrayar. La voy a señalar así con rojo porque esta expresión nos dice bastante. Nos dice de qué va a depender el consumo cuando es joven. Bien, vemos que todo esto qué tipo de de número es o qué es esto. Se ve muy complicado pero no tanto. No sé si ya hayan podido encontrar un algo algo con respecto a esta expresión. es una fracción es una es una es un número mayor, menor o igual a uno. O sea, ¿cómo podríamos saber qué es esta qué es esta expresión? Lo que tenemos en el numerador también lo tenemos en el denominador y otra cosa. O sea, toda esta suma nos está diciendo que este sería como que el total. ¿Sí? sería como una parte de todo esto lo tenemos aquí. Entonces, esta es una razón positiva, negativa, mayor a uno, menor a uno. ¿Qué creen que sea? Esto es bien. Sería positiva, menor a uno. Ok, muy bien. ¿Cómo cómo lo sabes? Si nos puedes ayudar a llegar a esa a esa lógica porque es la correcta. Bueno, por un lado lo vi matemáticamente y por el lado de la intuición, pues si ese es el consumo de los jóvenes en donde es el único plazo en el que se supone que de joven te pagan, pues en teoría si consumes hoy, pues también tendría que quedarte como una fracción todavía para consumir en el futuro porque es de lo que vas a vivir, entonces sería una fracción menor a uno. Muy bien, excelente razonamiento. Esa es la... Se fijan que ahí combinaste matemáticas y la intuición. Entonces, una ecuación así no es suficiente solamente con derivarla, sino entender muy bien qué es lo que nos está diciendo. matemáticamente esto sería como el total del pastel y de todo ese pastel tienes una... un número aquí, una partecita de este está aquí, entonces todo esto tiene que ser una fracción menor a uno, necesariamente, ¿sí? Y positiva, ¿verdad? Porque todo esto es positivo. Muy bien, ahora la intuición económica. Los jóvenes en el único tiempo en el que ellos pueden ahorrar es cuando son... Bueno, en este modelo cuando son jóvenes solamente pueden ahorrar cuando son jóvenes porque trabajan, reciben un ingreso laboral y esta sería una proporción de su ingreso que van a consumir. No se pueden... Esto no puede ser mayor a uno porque no se pueden... Primero, no pueden consumir más de lo que ganan y segundo, pues si consumen una proporción muy cercana a uno, pues ya no van a tener ningún ingreso para el futuro, para cuando sean viejitos, en donde no van a tener fuentes de ingreso y lo único que van a utilizar para financiar su consumo, pues va a ser lo que ahorraron. Entonces, muy bien. ¿Quién lo mencionó? Disculpen, es que ya no quiero moverme de pantalla porque luego como que se congela. lo que contaste ahorita era yo, Sotelo. Sotelo. Muchas gracias, Sotelo. O sea, lo que nos dijo Sotelo es lo que resume la intuición detrás de esta expresión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para buscar el consumo cuando es viejito? Hay dos formas. O sea, Sotelo ya nos dijo esta tiene que ser menor a uno porque no puedes ahorrar, no puedes consumir más de lo que tienes y tienes que ahorrar para el futuro. Muy bien. Entonces, si esta es una fracción, puede ser también definida como la propensión marginal a consumir, necesitaríamos sacar también la tasa de ahorro. ¿No? ¿Qué proporción de este ingreso vamos a ahorrar? ¿Sí? Pero fíjese que parecería muy similar al modelo de Solo en donde ahorramos una proporción constante de la producción o de nuestro ingreso laboral o se parece mucho al concepto. La cuestión aquí es que esto resulta de un proceso de maximización. Entonces, si nosotros definimos todo esto como lo que va a consumir las personas que son jóvenes que pueden ahorrar, entonces la tasa de ahorro, ¿se acuerdan que nosotros en nuestra ecuación fundamental la habíamos definido así? O sea, una tasa de ahorro S en función de la tasa de interés la cual aquí está, solamente que esto sería lo que tú consumes, entonces, de toda la proporción o de todo lo disponible menos esto que, menos esta proporción que vas a consumir. ¿Ok? Entonces, esa sería la expresión de la Es uno, o sea, de todo el total, de todo el ingreso laboral. O sea, si quisiéramos sacar la proporción o el ahorro total, ya pues tendríamos que multiplicarlo por el ingreso laboral. Pero aquí solamente queremos saber la tasa de ahorro. Entonces, esta es la tasa de ahorro, que es menor a uno. ¿Sí? Entonces, de todo lo que, de toda la posibilidad de ingresos disponibles, pues vas a consumir una proporción, que es esta, que nosotros ya la derivamos del problema de maximización. Y entonces vamos a tener, hay que hacer aquí un procedimiento para encontrar una definición de la tasa de ahorro. Pues, ¿saben qué? Me la voy a llevar al, a la otra página. Nada más que la quise hacer aquí para que ustedes puedan, este, pues más fácilmente ver de dónde salió y por qué salió de aquí. A ver si logro hacerla. Ay, ay, ay. Ok. Ok, entonces, esta es la tasa de ahorro. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, entonces, de aquí hay que hacer, pues una, una simplificación de nuestra tasa de ahorro. ¿Qué podemos hacer? Tener un factor común. Ay, que me falta aquí, este es. Ok. Y ahora todo lo demás se copió completamente. Ok. Entonces, aquí lo que haríamos es como que sacar un factor común que sería todo esto. Cada uno, cada uno tiene un, un exponente, pero, están separados, ¿no? O sea, no tenemos algo que esté elevado, toda esta suma, no. O sea, nada más son separados. Y entonces, aquí, pues tendríamos que poner lo mismo. Uno más rho a la uno sobre teta, más uno más r, de t más uno, uno menos teta, entre teta, menos uno más rho a la uno menos teta. ¿Qué es lo que vemos de aquí? Bueno, pues se cancela este y se cancela este. Y entonces, la tasa de ahorro, nos quedaría uno más r, ok, entonces ya tenemos una expresión, pues medio complicada, ¿no? Para encontrar la tasa de ahorro. ¿Se acuerdan que cuando teníamos el modelo de solo, la tasa de ahorro era, pues bien sencilla de obtener? Era un, era una constante exógena y podía ser cualquier, cualquier cosa. Una proporción, ahora eso sí. Y sabemos que esto también es una proporción, es menor a uno. Una parte la consumes, que fue esta, la que nosotros derivamos, una parte la consumes y la otra la ahorras. Sumas esta y esta y entonces llegamos a que todo, llegamos a retomar el ingreso laboral. Oigan, y cuando nosotros teníamos nuestra ecuación fundamental, voy a regresar a la ecuación fundamental, teníamos aquí esta expresión. O sea, realmente la ecuación fundamental del modelo de Sol, de Rams, no, perdón, de Diamond, es un poco complicada. O sea, sí, tenemos una tasa de ahorro como la que acabamos de derivar. ¿Por qué? ¿Qué le vemos a esta tasa de ahorro? Si alguien pudiera mencionarlo, permítanme tantitito. Sí, este, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Siguen, siguen viendo la pantalla del, del pizarrón? Si alguien pudiera, por favor, confirmarme. Sí, doctora. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, o sea, alguien pudiera saber bajo qué circunstancias esta tasa de ahorro. Es creciente, es decreciente. O sea, depende de la tasa de interés, pero también depende de la tasa subjetiva de descuento. Y también depende de este parámetro TETA, del cual, pues, iniciamos la clase preguntando qué tiene que ver con, con el individuo. O sea, ¿qué significa ese parámetro TETA? O sea, ¿de qué depende o qué es lo que hace que modifique las personas, sus decisiones de consumo, de consumo presente y consumo futuro? O sea, tenemos ahí varios parámetros que son relevantes en esta decisión de cuánto consumir y cuánto ahorrar, ¿sí? Acá no tenemos cuánto consumir y cuánto ahorrar. Entonces, son bien importantes. Si los tuviéramos así, ¿qué podríamos decir? Si, por ejemplo, ¿qué pasa con esta tasa de ahorro? Si, aumenta R. ¿Qué podríamos decir? Hay algo que, que si nos concentramos, o sea, lo padre es que tenemos este aquí y este acá, ¿no? Es la misma expresión. Entonces, algo tiene que pasar con esto que va a ser relevante para entender qué es lo que le va a pasar a la tasa de ahorro. Bueno, no sé si alguien quisiera intentarlo, si alguien quisiera argumentar, ¿qué pasaría con esos efectos? Depende del valor de TETA. O sea, aquí la pista es que depende del valor de TETA, ¿sí? El incremento en la tasa de interés, ¿qué es lo que va a provocar en los individuos? ¿Se acuerdan? Vamos a tener dos efectos. El efecto sustitución y el efecto ingreso. ¿Pero qué significa eso cuando el valor de TETA es muy alto o cuando el valor de TETA es muy bajo? ¿Qué pasa si TETA es menor a 1? Si TETA es menor a 1, ¿qué significa? ¿Qué le pasa a esto? ¿Es más averso al riesgo? Entonces, pues, prefiere ahorrar y consumir mañana. Oiga, pero, ¿pero es más averso al riesgo? A ver, a ver. Creo que... O sea, lo estás haciendo... No sé quién estaba hablando ahorita, lo estabas haciendo muy bien, pero... Yo lo que te recomiendo es que... O sea, está al revés. Pero quisiera que continuaras con ese razonamiento pensando en el valor de TETA. ¿Qué es lo que te dice un TETA bajo? ¿Sí? Y, perdón, ¿también alguien quería comentar algo? No sé, ¿quién quiera...? Sí, yo creo que era cuando es menos adverso al riesgo y consumo menos hoy. Menos adverso y consumes menos hoy. Otra vez, muy bien por intentarlo, solo que... Antes de continuar... ¿Qué significa que TETA sea bajo? Que TETA sea menor a 1. ¿Qué le pasa? O sea, TETA nos define una elasticidad... ¿De quién? ¿Con respecto a qué? Sustitución intertemporal de consumo. Sí, pero... Si TETA es menor que 1, la elasticidad es mayor a 1. Sí, sí, pero con respecto a qué... O sea, esa sí es cuando lo pones con la elasticidad de sustitución intertemporal. Pero esto tiene que ver con... ¿Con qué? ¿Cuál es el concepto... El concepto base? Con la utilidad marginal. Muy bien, con la utilidad marginal. Es la elasticidad de la utilidad marginal con respecto al consumo. Entonces, ¿qué pasa cuando aumentas tu consumo en 1%? ¿Qué nos dice esta expresión? La utilidad marginal se reduce menos que proporcional. Y si se reduce menos que proporcional, ¿qué significa? ¿Sí estarías dispuesto a ahorrar más hoy por tener mayor consumo mañana? Pues sí, porque las reducciones en la utilidad marginal son menores al incremento en el consumo. ¿Ok? Entonces, no sé si los que empezaron a comentar, ahora sí queda un poco más claro qué pasaría con el ahorro. O con la versión. Sí, ya. Bueno, por mi parte todo bien. ¿Sí? ¿Y qué sería? Pues en teoría sí, en mi aumento de la tasa de interés, pues estoy más dispuesto a ahorrar porque me genera un mayor rendimiento. Entonces, sería que consumo más mañana en teoría. Ok, sí, porque ahorras más hoy. Tienes más posibilidades de mañana y ese incremento en consumo reduce tu utilidad en menos que proporcional. Entonces, eres menos averso. ¿Verdad? Menos averso a sustituir el consumo de hoy por consumo de mañana. Entonces, respondiendo a la pregunta que originalmente les hice, ¿qué tiene que ver esto con aversión al riesgo? Es más bien una actitud ante esta situación de reducción en tu utilidad marginal por incrementos en el consumo. ¿Y por qué se reduce la utilidad marginal? Porque estamos suponiendo una utilidad marginal decreciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ante esta situación, la persona es menos aversa. Aumenta el ahorro, la tasa de ahorro, la tasa de ahorro es creciente. ¿Y qué otra cosa sucede? O más bien, ¿qué efecto domina? Bueno, ya lo habían dicho, ahora el efecto sustitución. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué pasaría si teta fuera mayor a 1? La población sería más aversa. Bueno, pues si no es esta, es la otra, ¿verdad? Pero quiero que me ayuden a pensar en esto. ¿Qué pasa con la utilidad marginal cuando aumenta el consumo? Se reduce más que proporcional, ¿verdad? Porque este valor es mayor a 1. Pues no quieres eso, ¿verdad? No quieres que tu utilidad marginal se reduzca muchísimo más. Entonces, pues no quieres ahorrar, prefieres mejor comértelo hoy. Reduces tu ahorro. Y entonces, esto es un efecto ingreso. Oye, si con esta tasa de interés voy a tener mayores ingresos como quiera, pues ¿para qué ahorro tanto? Mejor me lo como hoy, ahorro menos. Y entonces, pues estoy bien. Esto es por efecto ingreso. ¿Ok? ¿Qué pasaría si teta fuera igual a 1? Hay un efecto neutral. Ambos efectos se compensan. Oigan, pero aparte de todo esto, así se nos cae. Aparte de todo eso, fíjense, que teta sea igual a 1 nos ayuda bastante en esta expresión. Voy a traer esta para acá. Para sustituir en esta expresión lo que vale... Ay, 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 perdón. A ver si no se dejo de compartir. Esperamos que no. A ver si no se dejo de compartir. Esperamos que no. Híjole, ya se me montó, ¿no? Aquí todo con tal de... Es esta, pero... Bueno, lo voy a anotar otra vez. Porque ya se me juntó. La quise traer muy abajo y no pude. Bueno, entonces vamos a anotar otra vez la tasa de ahorro. Bueno, porque aquí sí importa... O sea, de esta tasa de ahorro vemos que sí importa cuánto es el... Si importa el valor de teta para saber si esa tasa de ahorro es creciente o no. Ok, entonces voy a traerla aquí y después voy a sustituir qué pasa cuando teta es igual a 1 y vemos si podemos tener una expresión un poco más compacta. Entonces primero lo voy a sustituir toda. Primero lo voy a anotar toda y después sustituyo el valor de teta. Creo que aquí me equivoqué con el exponente. Un poquito más claro. Ok. Entonces, si teta es igual a 1 y lo sustituyo aquí, entonces me quedaría 1 más r de t más 1 todo elevado a la 1 menos 1 entre 1 y me quedaría 1 más rho elevado a la 1 entre 1 más... Ahora, dirán, ay, pero ¿por qué hace cada paso por cada paso? Créanme que es bueno hacerlo paso por paso porque es bien fácil eliminar algo que es relevante. 1 menos 1 entre 2. Muy bien. Entonces la tasa de ahorro... ...que depende de la tasa de interés... ...¿qué va a pasar aquí? Este es 1 a la 0. Un número elevado a la 0... ...a que es igual. ...a 1, ¿verdad? Esta es... Esta expresión todo es elevado a la 1, entonces podemos quitarle ya el exponente, sería 1 más rho, más... ...todo esto, pues es 1, ¿verdad? Entonces me quedaría que todo esto es igual a 1... ...2 más rho. ¿A qué llegamos? ...a que la tasa de ahorro es constante. ¿Ok? Si teta es igual a 1, entonces tenemos una tasa de ahorro constante, que no va a depender de la tasa de interés, que no va a depender... Bueno, el valor de teta es igual a 1. Estamos pensando que ambos efectos se compensan, efecto ingreso, efecto sustitución, y entonces ya tenemos una expresión muy sencilla que nos puede ayudar a resolver o a tener una expresión más compacta de nuestro modelo, de nuestra ecuación fundamental del modelo de Darwin. No sé si hasta aquí ha estado claro, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, lo que seguiría... Ah, bueno, nos falta encontrar el consumo cuando es viejito. ¿Cómo le hacemos para encontrar el consumo cuando es viejito? Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? De aquí, de esta expresión, sustituimos el valor de equilibrio del consumo cuando son jóvenes y despejamos, ahí hacemos algún acomodo y resolvemos. ¿Veis? Ya me dejan. Ya. Me llevo esta, porque esa es la que me va a ayudar a mí. Ay, no. Esa es la que me va a ayudar a mí para sustituir la de equilibrio. Ok. Entonces, en esta voy a sustituir lo que vale el consumo 1. Y el consumo 1 en equilibrio fue esta que encontramos, ¿verdad? También me la voy a llevar para tenerlas juntas en una misma hoja y después, este... Bueno, que no se copie todo. Ok. 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 Entonces, aquí me falta esta rayita, me falta esta, esta y este es C1 T estrella ok, entonces sustituyo esto en la expresión de C1 y ya obtengo C2 estrellita C2 T más 1 estrella es igual a 1 más R T más 1 entre 1 más Rho y ya obtengo por AWT ok entonces aquí pues hay que hacer un reacomodo de todo esto y simplificar ok, esto es algo que ya ustedes pueden hacer por su parte para llegar a una ecuación más compacta ¿sí? esa es una forma la otra es pues ¿se acuerdan que habíamos hemos dicho que en C2 T más 1 van a consumir o sea lo que ahorraron por la tasa de interés entonces esta sería otra forma de ponerlo en lugar de tener esto así sería la tasa de ahorro o sea todo esto por AT por la tasa de interés bajo cualquiera de las dos deben de encontrar el mismo resultado ahora esta S de T es el ahorro total ya después de multiplicarlo por el ingreso laboral o sea no nada más la tasa de ahorro es el ahorro ya considerando el ingreso laboral ok muy bien ahora lo que sigue lo que estamos haciendo voy a recordarles lo que está lo que queremos hacer es llegar a una ecuación fundamental para nuestro modelo de Daimon así como está está bien difícil de encontrar como que qué forma tendría en nuestro diagrama de fase para poder resolver esta ecuación en diferencia entonces por una parte ya nos deshicimos de la tasa de interés del producto marginal del capital por tanto entonces tenemos una tasa de ahorro constante a pesar de que no es a pesar de que es una tasa de ahorro endógena pudimos llegar a una situación similar que en Solo en donde la tasa de ahorro era constante pero nos falta todavía encontrar el producto marginal del trabajo en términos del capital pero eso no es muy complicado porque si suponemos una función de producción podemos encontrar esa expresión entonces suponemos en forma intensiva sería así el producto marginal del capital sería esta con esta función sería alfa por caso t a la alfa menos uno entonces ya con esto tenemos la expresión para el salario en unidad de trabajo efectivo la función menos k por el producto marginal del capital y entonces me queda que el salario sería primero la función sería k sub t a la alfa menos k por el producto marginal del capital que es alfa por k ok y entonces el salario me quedaría aquí en sub t a la alfa menos voy a sacar alfa y voy a sumar los exponentes alfa menos uno más uno entonces solo me queda k a la alfa es decir yo puedo poner esto así ok y este es el producto marginal del capital del trabajo en términos del capital bien a lo mejor la alfa ok hasta aquí vamos bien todo claro bueno ya tenemos todos los elementos necesarios para construir nuestra función nuestra ecuación diferente ecuación fundamental de daim vamos a poner doctora ¿le puede la pregunta? no no sí aquí sí gracias muy bien ahora sí gracias muy bien seguimos entonces vamos a volver a anotar nuestra ecuación fundamental de la forma general en donde pues está muy complicado saber qué forma tendría si la graficamos teníamos que es una tasa de ahorro en función de la tasa de interés pero en el equilibrio pues esa tasa de interés es igual al producto marginal del capital por el salario porque estamos sabemos que este es el salario el salario real permítanme permítanme doctora ya ay discúlpenme si alguien quería preguntar por ahí algo si es ese por la por el género o ese que depende de ese que depende de era la que teníamos acá o sea al decir que depende era porque sabíamos que la tasa de ahorro va a depender de la tasa de interés eso era lo que queríamos decir con esto una tasa de ahorro que no es constante necesariamente ¿verdad? así lo quisimos decir desde que planteamos la ecuación fundamental en donde decíamos el ahorro o lo que el capital del siguiente periodo va a depender de la tasa de ahorro de los jóvenes tasa de ahorro en función de su ingreso laboral por todos los jóvenes entonces esta tasa de ahorro simplemente estamos poniéndole entre paréntesis la R porque sabemos que pudiera no ser constante y que dependería de la tasa de interés cuánto ahorras depende de cómo está la tasa de interés y de otros parámetros pero la variable R se determina en el modelo con el producto marginal del capital ok pero no no es que esté multiplicando es que depende ok ¿sí? sí gracias muy bien dividimos todo esto entre 1 más n por 1 más g pero esta es la forma general ¿sí? si nosotros hacemos algunos supuestos podríamos tener una forma más compacta y más fácil de dibujar más fácil de graficar entonces si suponemos que tt es igual a 1 o sea que la persona es neutral al riesgo que tt es igual a 1 y que la función de producción es una copduglas entonces podemos sustituir todos estos valores para tener una forma más compacta y más fácil de entender ¿sí? ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿sí? ¿sí? todo bien bueno entonces lo que vamos a hacer es sustituirlo ahora si tt es igual a 1 entonces la tasa de ahorro va a ser una constante ¿a qué nos dio la tasa de ahorro? ahí está 1 entre 2 más ro entonces 1 entre 2 más ro es esta parte w que es el salario que es esto 1 menos alfa y luego todo o sea w todo esto multiplicado por 1 más n y 1 más n vamos a tratar de acomodar todo esto para que no se vea así tan tan extraño para empezar tendríamos todo el denominador podemos tenerlo todo como factores entonces sería 2 más ro por 1 más n por 1 más g y luego en el numerador tendríamos 1 menos alfa lo podemos expresar también de otra forma si todavía podríamos hacer doctora si ahí no se pierde el k sub t alfa menos 1 o sea el menos 1 en el exponente de w de o sea de la de la de la derivada de y con respecto a t a la w ¿dónde? espérales no 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 te entiendo ¿te refieres a la w? no no creo que ya ya chiqués como se me pasa tantito eso no lo conté pero ya lo checo pero es esto ¿verdad? se me hace que te refieres a esto que es cuando eliminamos el de la derivada ¿me hace que estás hablando de eso? porque es cuando eliminamos este menos 1 con el 1 de acá que viene de nuestro salario en unidades de trabajo efectivo que es el producto marginal del trabajo ¿verdad? pero se nos van estos exponentes y solamente te queda todo en términos de k a la alfa y ya nada más pues factorizamos y te queda esta expresión ok y entonces este o sea esta expresión entonces la podemos anotar así ¿qué es esto? fíjense que esta es esta es la ecuación fundamental si tt es igual a 1 y si tenemos una función de producción de cómplas ok ¿qué otra cosa podemos decir sobre esta función? tenemos el capital de hoy que después va a ser el capital del futuro o sea de mañana ¿qué más podemos decir? esta no es una ecuación cualquiera es una ecuación en diferencia una ecuación que podemos graficar de forma sencilla si tenemos kt kt más 1 si tenemos una recta de 45 grados ¿para qué nos sirve la recta de 45 grados en este caso? en este caso kt es igual a kt más 1 igual a k estrellita en cualquier punto de estos vamos a encontrar el equilibrio ¿qué forma va a tener esta ecuación diferencial? fíjense todos estos son parámetros ¿ok? estos son parámetros que podemos darles valores estos sabemos que es un tercio n puede ser 1% puede ser 2% g también ro pues también depende de qué valor les demos pero independientemente de todo esto todo esto es un número puede ser mayor o menor a 1 pero lo que sabemos es esta forma de la función de producción que hemos supuesto hasta el momento con respecto a la función de producción ¿se acuerdan? ¿qué propiedades se tienen? ¿alguien que quiera participar? ¿no? tal vez lo de producto marginal positivo pero de creciente muy bien muy bien y después y había otros creo que si un factor era cero pero no recuerdo cómo se llamaba la esencialidad ajá y lo de el límite de las derivadas muy bien cuando tendía a cero si mal no recuerdo era que el producto marginal tendía a infinito y pues viceversa cuando tendía infinito la derivada tendría a cero muy bien o sea las condiciones ni nada muy bien fíjense que todo esto que estamos viendo nos ayuda a repasar los conceptos que si vienen en el examen muy bien ¿sotelo? si soy yo si ya como que te reconozco la voz muy bien entonces más o menos sería algo así ok nuestra ecuación fundamental sería más o menos así ok ¿en dónde encontraríamos el equilibrio? en donde crucemos a la recta de 45 grados solo que aquí y también en este cero pues se cruza pero esto no puede ser un equilibrio estable ¿por qué no? que tiene que ver con lo que ahorita ya nos dijo Sotelo no sé no sé si alguien quiera quiera intentar responder porque esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita de qué pasaría con esta función si no suponemos todo esto ok pues vamos a encontrar más de un equilibrio lo que sí es que no todos los equilibrios van a ser estables ¿qué significa que sea un equilibrio no estable? es hasta muy intuitivo la forma de definirlo no sé si alguien quiere intentar mencionar cómo sería no nadie nadie ¿qué pasa cuando el producto marginal del capital es súper alto? ¿se quedan ahí o siguen acumulando capital? es una pregunta si el capital es muy alto pues el rendimiento sería cero ¿no? no pero el rendimiento es bien alto el producto marginal del capital es súper alto es igual a la tasa de interés o sea el rendimiento es muy alto ¿qué pasa con el capital? o sea ¿sigues acumulando capital? el rendimiento es bien alto ¿tiende a cero o no el capital porque el rendimiento es infinito? ok ok pues sí seguirías acumulando porque así te da rendimiento muy alto en teoría seguirías acumulando capital no sé si por ahí va sí por ahí va entonces es por ejemplo en este punto o sea está bien lo que dice ¿quién lo decía? no me quiere convocar con el nombre porque hace mucho que no les escucho no sé quién fue ¿Lady? Lady sí quería decir Lady pero dije así como nos dijo Lady tiene razón o sea ella estaría en este punto o sea es correcto lo que dices Lady o sea tiende a cero muy bien pero en equilibrio pues no te quedarías aquí porque tienes mucho rendimiento todavía seguirías incrementando el capital o sea en cierta forma está bien lo que dices porque cuando el rendimiento es muy alto tiende o sea cuando el rendimiento es muy alto es porque está cercano al cero cuando tienes muy poco capital pero en equilibrio no te quedarías aquí seguirías acumulando el capital hasta que el rendimiento pues ya no ya el rendimiento adicional o el rendimiento marginal el producto marginal del capital es cero pues ya no te conviene seguir acumulando capital te quedas aquí ¿ok? entonces el equilibrio sería aquí y acumulas el mismo capital en t y en t más 1 ¿sí? este sería el equilibrio estable ¿ok? hasta aquí ¿hasta aquí vamos bien? oigan pero esto fue bien padre porque pues teníamos una forma funcional bien comportada con una tasa de ahorro constante pero ¿qué pasa si teta no fuera 1 y si tuviéramos cualquier otra función de producción o bueno aún y cuando tengamos una función de producción neoclásica si el teta no es igual a 1 pueden suceder muchas cosas con respecto a la forma funcional vamos a ver qué pasaría tendríamos varios casos y formas distintas o gráficas distintas ¿ok? entonces esa es la situación podríamos tener muchos casos y se vuelve interesante también ver qué es lo que pasaría con cada uno de ellos aquí solamente los vamos a definir los vamos a anotar no vamos a ver qué pasa cuando teta es mayor o menor a 1 no o sea simplemente voy a dibujar solamente para mostrarles que podemos tener diferentes tipos de equilibrio ok y entonces vamos a tener kt kt más 1 estoy dibujando cuatro distintos diagramas de fase para esta ecuación fundamental me faltan ahora las rectas de 45 grados siempre le pongo esto porque a lo mejor puede ser que no que no salga así con el ángulo correcto siempre le pongo que es 45 grados bueno aquí ya no lo pongo ahora pero sí o sea cuando toquemos cualquier punto me sigue apareciendo esta me no sí no no sí 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 Y listo, ¿sí? Entonces ya sabemos que cuando corte o cuando cruce esta línea de 45 grados vamos a encontrar el equilibrio. Entonces vamos a graficar distintas posibilidades. Una puede ser, si teta no es igual a 1, podemos tener una cantidad, o sea, la tasa de ahorro, o sea, si teta no es igual a 1, esta tasa de ahorro va a hacer que la relación entre el capital en T más 1 y T tome formas muy diversas. Por ejemplo, puede ser algo así. No me gusta esa, espérame. Déjenme, voy a ponerle mejor con colores diferentes. Ok. Podemos tener algo así. Podemos tener... Algo así. O podemos tener... Algo así. ¿Qué vemos con estos casos? O sea, ¿cuál es lo relevante? ¿Qué es lo que observamos? Va a haber más de un equilibrio. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 equilibrios. ¿Cuál de todos ellos es estable? ¿Este del cero? Pues no, ¿verdad? Porque otra vez tenemos el mismo caso. O sea, el producto marginal del capital es muy productivo. Te conviene seguir acumulando capital. Aquí, pues puede ser un equilibrio estable. Porque el producto marginal del capital en este punto es casi cero. Bueno, sigues por acá. Este no es estable porque el producto marginal del capital es muy alto. Sigues acumulando capital. Y en este, en donde el capital, el producto marginal del capital, o sea, la pendiente de esto, es menor. Entonces, o sea, es casi cero. Entonces, puede ser que este sea un equilibrio estable. ¿Cuál de los dos es el equilibrio de esta economía? Bueno, pues es que aquí tendríamos un equilibrio con capital bajo o un equilibrio con capital alto. La verdad es que con esta situación no podríamos decir cuál es el equilibrio que sería. Por eso, si se fijan, todos los modelos que hemos visto ahora, tratamos de que solo exista un equilibrio para que no tengamos que derivar a alguna otra condición que nos garantice cuál va a ser el nivel de equilibrio. Esta sería una situación en donde probablemente la versión al riesgo sería mucha, ¿verdad? Entonces, muy alta. En este otro caso, nada más hay un punto en donde son iguales y es en el cero. Entonces, esta economía, pues no es muy interesante, no hay equilibrio, no tendríamos mucho que decir sobre esto. En esta otra economía, tenemos aquí con el cero, pues también pasa lo mismo de que no te quedas ahí, o pudiera ser un equilibrio, pero es también no muy interesante decir que la economía acumula cero capital. Este equilibrio no es estable porque el producto marginal del capital es muy alto. Sin embargo, el único equilibrio estable parecería que es este, ¿verdad? Porque aquí sí ya tiende a cero, el producto marginal del capital. ¿Qué pasa en esta otra economía? ¿Cuál de los dos equilibrios sería como que el estable? Este tiene algo más, aparte de cómo está graficado, tiene como que una condición también importante. ¿Qué notar? ¿Podría ser este un equilibrio estable? A lo mejor sí, a lo mejor este también es un equilibrio estable, a lo mejor también este es un equilibrio estable. O sea, parecería que a lo mejor estos tres equilibrios son estables. Pero, ¿cuál es el problema con este equilibrio? O inclusive con este, pero vamos a poner este de en medio. ¿Qué sucede con este nivel de capital? ¿Qué problema le vemos a esto? ¿Es un problema básico? ¿Es un problema básico? Ajá. Exactamente, Sotelo. Ya no sería una función. Muy bien. Entonces, este caso es algo bien extraño en nuestro análisis, pero podría darse bajo una situación. Seguramente han escuchado el término de profecías que se autocumplen. Entonces, este sería como que un ejemplo de esa situación. Profecías que se autocumplen. Puede ser que este sea el nivel, pero debido a lo que se piensa que va a suceder, en lugar de terminar aquí, terminas acá. O viceversa, o terminas en un nivel más bajo al día siguiente. Cuando en realidad el nivel era este. Entonces, este es de profecías que se autocumplen. Profecías que se autocumplen. Entonces, este es un caso extraño, pero la razón por ponérselas aquí es para que ustedes vean que es posible que tengamos una situación así extraña. Sobre todo cuando no tenemos con claridad el valor de teta. Por eso, en el modelo de Daimon, lo que tratamos de hacer es tener una situación así bien comportada en donde no haya ese tipo de decisiones adicionales que tengamos que hacer para saber cuál es el equilibrio en el largo plazo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Yo sí, doctora, nada más. Es lo que ya hemos visto. Es que no me queda como que sigo ahí pensando en que el... Porque al querer sacar, conocemos los viejitos, pusimos la de ahorro. O sea, ¿por qué de esa forma? Esa fue la única que no me ha quedado claro. En esta... Ah, no. Ah, no, sí, aquí, ¿verdad? Sí, ahí. Si entendí la otra forma, pues porque es la que siempre hemos visto, pero la del ahorro no me quedó tan claro. Es que esta partida desde que definimos, ¿de qué va a depender el consumo de los viejitos? Si te causa problema, usa la otra que viene aquí con... O sea, viene de aquí. ¿Sí? En donde esta tasa, este ahorro, no tasa de ahorro, este ahorro es la diferencia entre estas dos. Es simplemente como que regresar a esta definición de lo que es el consumo en dos. Es esta, mira. ¿Sí? Es como si... Esto lo pones, esto también, pero C1 estrellita. ¿Sí? Ya, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. Sí, pero si te causa conflicto, puedes usar la que viene en el... O sea, de tu problema de maximización. ¿Verdad? Que obtienes desde acá, ¿verdad? Desde esta expresión en donde pusiste a C2 en función de C1. Si encuentras C1 estrellita, lo sustituyes aquí y entonces ya obtienes C2 estrellita, que fue el paso que hicimos acá. Bueno, y al final. Nada más que pues sí ahí tratar de simplificar. O sea, llegar a esta expresión. ¿Ok? Bueno. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, ahora lo que sigue es hacer un pequeño ejercicio de lo que sucedería si cambia la tasa subjetiva de descuento. Así como lo hicimos en Ramsey, que sí lo vimos, ¿verdad? ¿Qué pasaba si se reducía la tasa subjetiva de descuento? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Con eso acabamos lo que es el modelo de Diamond, pero... No, más bien no acabamos. Acabamos lo que es la decisión de las familias. Nos falta ver la ineficiencia o la eficiencia de la economía. ¿Ok? Entonces este va a ser un pequeño ejercicio. ¿Qué pasaría si se reduce la tasa subjetiva de descuento en el modelo de Diamond? Primero, hay que anotar los supuestos. Suponemos que tt es igual a 1 y que la función de producción es una copduglas. ¿Por qué les digo que es importante anotar esto? Porque de otra forma tenemos que utilizar las otras ecuaciones que vimos. Perdón, las otras funciones que vimos. Podremos hacer aquí lo mismo que hicimos con Ramsey, en donde había una dinámica de transición, en donde veíamos leyes del movimiento y todo. La razón es que no. Aquí las personas solo viven dos periodos. Entonces lo que pasa en un periodo, si estas personas deciden... O sea, ¿qué implica que tt sea menor? Bueno, ¿saben qué? Vamos a ponerlo aquí. Voy a bajar esto. O sea, ¿qué implicaría que tt, perdón, que ro fuera menor? O sea, ro cero, que es la inicial, sería mayor que ro uno. En ese caso, nuestra ecuación... Para anotar aquí nuestra ecuación fundamental... Antes del cambio y después del cambio. ¿Ok? Es 60, cero, antes del cambio. Todo lo demás queda igual. Solo cambia ro uno. ¿Qué le va a pasar a nuestra ecuación? A nuestra función. Bueno, primero vamos a dibujar la ecuación o la función con ro cero. Disculpe, ¿ahí en la condición es kt elevado a la alfa menos uno o solo a la alfa? Ay, Dios mío, sí, tienen toda la razón. No, es a la alfa. No sé por qué le puse el menos uno. Sí, en ninguna otra lo puse así, ¿verdad? No. No, en las demás no. Nada más estaba así. Ajá, y no sé por qué se me fue el menos uno. Pero sí, gracias por hacerlo notar. Sí, es solo... Así como lo hemos visto, ¿verdad? Lo único que quiero hacer de diferencia es esta ro. Esta ro era más alta antes. Ahora era mayor. Ahora, como se reduce, esta va a ser más pequeña. Como está en el denominador, ¿qué es lo que va a hacer? Primero voy a dibujar la original. Ay, no, tenía el borrador. Bueno. Pues a dejar. Ok. Y la recta de 45 grados. Ok. Aquí vamos a tener el equilibrio cuando KT más uno es igual a KT, igual a K estrellita. Y voy a graficar entonces la inicial. Este sería KT más uno. En donde voy a tener ro cero, N, G, alfa. Bueno, me falta. Y bueno, también está en función de K. Sí. O sea, aquí solo lo voy a poner en función. Aquí le podemos poner un cero, si quiere. O sea, la ecuación fundamental inicial es esta. Tenemos este nivel de equilibrio. Le pongo un cero para decir que era nuestro equilibrio inicial. ¿Qué le va a pasar a nuestra ecuación fundamental después del cambio? ¿Cómo se va a mover? ¿Se va a desplazar hacia arriba, hacia abajo? ¿Va a pivotear hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿qué es lo que va a pasar cuando ro se reduce? O sea, antes era esta, al disminuir esto, ¿qué es lo que le va a pasar a toda la función? Esto se hace más pequeño. Por tanto, toda la expresión aumenta. Ahora se pivotea sobre el cero. Y entonces, esta va a ser cada sub-t más uno en el periodo uno, en donde tenemos a ro uno y todo lo demás que no cambia. Todo lo demás, ceteris paribus. ¿Cómo vamos a terminar? Con un nivel de capital mayor. Oigan, hay algo que sucede en esta economía que en el modelo de Ramsey no sucedía. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con nuestro equilibrio? ¿Cómo le hacemos para llegar de aquí a acá? ¿Nos podemos venir moviendo sobre la curva de 45 grados? No, ¿verdad? O sea, al momento del cambio, vamos a saltar hasta acá. Después, te mueves así. Después, así. Después, así. Y así te vas escalonadamente hasta llegar al equilibrio. ¿Por qué? Porque no puedes en ese mismo tiempo acumular más capital de lo que tienes. O sea, tienes este capital fijo, pero ya en el siguiente periodo vas a lograr alcanzar un mayor capital ¿cuál va a ser la situación? Vas a terminar después con un mayor equilibrio. Este y este es el mismo. Bueno, vamos a sufrir que está más o menos igual. ¿Qué es lo que le va a pasar a esta persona? O sea, va a estar un periodo y otro periodo y después ya no va a estar en esta economía. ¿Qué significa? Que el equilibrio, que la persona no va a ver cuando la economía llega al estado estacional. Solo va a haber un incremento en su capital. Bueno, cuando sea viejito, pues sí va a tener más capital, pero no necesariamente va a estar en el, o bueno, más bien no estará en el equilibrio de largo plazo. La economía en algún momento llegará a este equilibrio, ¿sí? Pero la forma en la que llega es de forma escalonada, ¿sí? Porque tenemos tiempo discreto, solo dos periodos es el en el que viven las personas, ya después estos, ya tendríamos otros individuos, ¿no? Tendríamos un reemplazo poblacional. ¿Podemos graficar en el tiempo? Pues bueno, esto no es así como que muy relevante. Sabemos que, pues esto lo que haría es aumentar el capital para el siguiente periodo y después llegaríamos al equilibrio en el estado estacionario. La forma en la que está diseñado este modelo de Daimon nos causa muchas, ¿cómo podemos decir? Algunas dificultades para encontrar el equilibrio, ¿sí? Tenemos que suponer varias cosas y por otra parte también tendríamos que ver si esta economía está sobre ahorrando. ¿Se podrá dar un sobre ahorro en una economía como esta, como Daimon, en donde las personas están optimizando su consumo? No debería de ser posible un sobre ahorro. Sin embargo, les voy a adelantar que sí es posible, ¿ok? En esta economía de Daimon. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Todavía nos falta incorporar al gobierno, nos falta ver la posibilidad de que existe ineficiencia dinámica en este modelo, pero por lo pronto vamos a dejarle hasta aquí. ¿Ok? No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, y si no, para dejarle hasta aquí y vernos hasta el lunes, que es el día del examen. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay preguntas ni comentarios, pues nos vemos el lunes. Traten de entrar un poquito antes para, este, tener todo, si el examen es en línea, por forums, nada más que van a tener que ustedes responder, este, y mandar sus evidencias en forma de PDF, firmar una declaratoria de honestidad, sin la cual el examen no se puede revisar. ¿Ok? Entonces, confío en que tienen ustedes, pues bueno, de que lo resuelven ustedes solos, sin ayuda de ningunas notas, de ninguna persona, que entre ustedes no se comunican, etcétera. Entonces, si en eso confío, y pues lo tienen que firmar también, ¿verdad? En esa declaratoria. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Muy bien. Entonces, nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Sí, será en línea el examen, verdad, doctora? Sí, es en línea. Es en línea. Ok. Muchas gracias. Tengo una buena tarde. Igualmente. Gracias. Gracias.